Amigos del Pixel, mientras vosotros le vais a comprar el regalo del amigo invisible a vuestra novia imaginaria, yo me he pasado toda la noche jugando a la Xbox 360, sí, sí, eso sí, la niña sin dormir, porque con el ruido que suelta la tostadora de la consola esta, no hay manera. Por cierto, Bill Gates o cualquiera de los de Microsoft que os dediquéis a esto, ¿para cuándo el live gratis? ¿Eh? ¿O es que con el dinero de mi abono estáis paliando el hambre en el tercer mundo? Vamos a empezar con el Pixel. Todo bondad y amor, queridos amigos, el antológico Grand Theft Auto 3 celebra su cumpleaños lanzándose en teléfonos móviles. El juego de Rockstar se adapta a dispositivos iOS y Android con un salero que no se puede aguantar. Por menos de 5 eurillos te lo puedes bajar y revivir las misiones del GTA que cambió el paradigma de los juegos de acción y sandbox. Yo ya lo tengo. ¿Queréis 7? Betesda ha distribuido 10 millones de Skyrim en todo el mundo. Casi nada. El juego de roll crece como los hongos en las tiendas y sonríe ante la Navidad. Se va a hartar de vender, aunque seguro que el más de lo mismo, Modern Warfare 3, coloca muchas más unidades. Eso sí, la obra medieval se ha convertido en el juego más rápidamente vendido de Steam. Os espero en la taberna con mis 7 esposas del castillo para celebrarlo. Lo nuevo de Alan Wake. Bueno, espera, agarraos que vienen curvas. Si ya algunos jugadores no están muy contentos con que se distribuya únicamente como descargable, ahora Remedy asegura que será un juego más de acción que la primera entrega. Vamos, que nos vamos a llevar pocos sus titulos. Parece que el escritor de novelas oscuras va a sufrir una Resident Evil cuartización, llegando incluso a incluir un modo como el Horda del Gears of War 3. Como lo veis, a mí me da miedito. Mucho. ¿Cuáles son los contenidos más buscados en Google? Está claro, las webs porno de muchachitas en bikini o sin él. ¿Pero dentro de los videojuegos qué, eh, eh? ¿A que no lo adivináis? Pues sí, hijos míos, la saga Call of Duty con Black Ops es de lo más buscado en la red. Afortunadamente también se demanda información de otros juegos como Skyrim, Battlefield 3 y Diablo 3. Menos buscar Call of Duty y más juegos independientes, bonicos, que sois unos casuals. ¡Que vestís en Zara! Bueno, iniciamos nuestro consultor sentimental desde Twitter, aquí en el Pixel, que dice mi amigo Dave Peralta. Esta semana estamos a menos un grados aquí en Brighton. Y el muy cabronazo, bueno, por un montón de signos de exclamación de Guillem, está haciendo el Pixel desde Canarias. ¡Así no! ¡Así no! Pues nada, hijo. ¿Qué te voy a decir? ¿Que te jorobes? ¿No haberte largado y dejar solas a tantas bondadosas mujeres que habitan en la piel de toro? Eso sí, tengo que decir que os mando un saludo a todos aquellos que os habéis largado a buscaros los cuartos más allá de nuestras fronteras. Un coluroso saludo, desde aquí se os echa de menos. Traer divisas. Volver pronto. Por cierto, tengo que deciros que ahora me largo a jugar a mi PS3, donde todos los juegos están a 1080p. ¡Ah, no! ¡Que esa resolución solo está en el menú de la consola!